Tesla esta semana tuvo su reporte trimestral y las acciones colapsaron más de un 12% después de este reporte. Algunos dicen que es irracionalidad del mercado, pero yo lo que he visto es algo diferente. Estamos hablando de que hubo bastantes aspectos negativos en este reporte trimestral que se comunicaron y por si no vieron mi video en el que hablaba acerca de Elon Musk se los voy a dejar más adelante en las tarjetas, pero es acerca de lo último que él comentó acerca de su puesto de CEO y el plan de compensación que él quiere, porque resumiendo lo que él dijo podríamos decir que sus comentarios fueron algo así como necesito que en mi nuevo plan de compensación se me lleve a tener un 25% de los votos de Tesla para poder seguir construyendo los proyectos de inteligencia artificial y de robótica dentro de la compañía y no hacerlo por fuera, entidades fuera de esta compañía que él también controla. Ya que él menciona varias cosas como la motivación que necesita tener para poder construir dentro de Tesla, así como también comparar la cantidad de acciones que él tiene con la cantidad de acciones que los grandes fondos tienen. Pero curiosamente tal vez él olvidó una cosa, que vendió las acciones que él quisiera tener para comprar otra empresa, una empresa que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X o X. Y bueno, mientras está todo esto de Elon Musk que está presionando a los inversionistas para que se pueda aprobar este nuevo paquete de compensación en acciones, en el que también está intentando de que haya un plan dual de acciones para que no se le tenga que dar tanto porcentaje de la compañía, pero que sí obtenga el porcentaje de votos que él quiere, que es el 25% aproximadamente. Bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, habiendo dejado claro que Elon Musk en este momento no está tan alineado con los inversionistas e inclusive hace comentarios de ir a hacer proyectos por fuera que no son del agrado de muchos, los resultados de la compañía demuestran que hay una administración que no está tan enfocada, pero se justifican con el tema de las tasas de interés. Y nos mencionan que una vez que las tasas de interés comiencen a bajar, Tesla va a poder mejorar sus márgenes y van a poder mejorar las ventas. Entonces las ventas aumentaron en un 3% a comparación de hace un año. Esta compañía de alto crecimiento que cotiza a 50 veces las utilidades futuras esperadas, un PER futuro de 50, no tuvo un crecimiento sustancial, tuvo un crecimiento de un 3%. De hecho, esto estuvo por debajo de expectativas. Tuvo 25.2 mil millones de dólares en ventas a comparación de los 25.8 mil millones de dólares en ventas que se esperaban. El margen bruto tampoco fue tan bueno como había estado siendo. Fue un 17.6%. El CAPEX aumentó en un 24% a comparación de hace un año. Fueron 2.3 mil millones de dólares en CAPEX y la utilidad operativa, o el margen operativo más bien, fue de un 8%. Bajó 8 puntos porcentuales a comparación de hace un año. Venía de un margen operativo de un 16%, ahora un margen operativo de un 8%. Una diferencia abismal. Que recordemos, ellos esperan que esto empiece a mejorar una vez que las tasas de interés comiencen a descender. Y claro que dentro de este reporte trimestral, una vez más, como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, el equipo directivo mencionó que ellos tienen como objetivo, o esperan algún día llegar a ser, posiblemente, la compañía más grande o más valiosa de todo el mundo. Y si esto podría ser posible, recordemos todos los segmentos que tiene la compañía. Tienen el segmento de manejo autónomo que están desarrollando, que, bueno, se esperaba que estuviera completo en 2020, luego en 2021, y continuó esperando, se continuó esperando que vaya a estar completo en estos próximos meses, trimestres, años. Tienen la red de cargas, la red de carga de automóviles eléctricos más importante de los Estados Unidos, y un buen posicionamiento internacional con estos módulos de carga que ellos tienen, además de que tienen el negocio de paneles solares. Por otra parte, tienen el negocio de almacenamiento de energía, que es un negocio con muy buenos márgenes, que está demostrando tener muy buenos crecimientos, pero es una parte más pequeña que ha ido creciendo de manera importante, que algún día esperan sea sustancial, una parte sustancial del negocio. Además de que tienen en desarrollo proyectos como el Robot Optimus, este plan de robótica que tienen ellos para los próximos años. Y es que claro está que nadie duda de la capacidad de innovación de Elon Musk. Tampoco se duda de los planes de expansión que Elon Musk tiene. De lo que sí se duda constantemente son sus fechas, objetivo que él pone, porque constantemente va cambiando o va fallando expectativas de desarrollo, y también la cantidad de negocios que él tiene. O lo dispersa que está su atención en distintos proyectos. Que eso se hace cada vez más evidente para inversionistas que constantemente, ahora los fondos constantemente, en lugar de aplaudir a Elon Musk, piden que ponga más atención a la compañía. Una compañía que vemos los resultados no han sido tan buenos como se esperaban. El flujo de efectivo, por ejemplo, sí sigue siendo bastante bueno para esta compañía. Fueron 2 mil millones de dólares de flujo de efectivo, un incremento de un 45% a comparación de hace un año, pero otra vez esto debería de mejorar más. La utilidad por acción fue de 0.71 dólares, a comparación de los esperados 0.74 dólares por acción. Y las entregas de vehículos para este último trimestre del año tuvieron un incremento de un 20% a comparación de hace un año. Fueron 485 mil vehículos entregados. El tema aquí no es que estemos o no estamos poniendo en duda el crecimiento de doble dígito. Lo que se está poniendo en duda es el objetivo que la administración e Elon Musk pusieron para la compañía. Recordemos, el plan que tienen ellos es crecer la producción de vehículos de automóviles en un 50% anual los próximos años. No han cumplido con eso desde que pusieron la expectativa, pero obviamente nos dijeron y comunicaron varias veces que iba a haber fluctuaciones, un poco más elevada la producción, un poco más baja la producción. Actualmente está mucho más baja y nos dicen que este 2024 se espera una producción más lenta, un crecimiento mucho más lento en la cantidad de vehículos que se producen a comparación de lo que se venía viendo los últimos años, independientemente de que ellos tengan esa expectativa o hayan tenido esa expectativa que probablemente van a llegar a cambiar en algún momento. Ahora las acciones en diciembre estaban rondando los 250 dólares. Actualmente están rondando los 182 dólares. Y aquí lo que yo quisiera comentar es que Tesla para mí, desde mi perspectiva, no es una compañía predecible. No lo ha demostrado ser ni con sus propias expectativas, ni con las expectativas que los analistas ponen para sus reportes trimestrales o para su crecimiento de largo plazo y simplemente eso me aleja de tenerla como posibilidad para agregarla a mi portafolio. Hace muchos años tuve Tesla en mi portafolio. Cuando sí, las acciones llegaron a duplicarse. Después de que se duplicaron, ese punto en donde yo vendí, las acciones siguieron incrementando. Yo hubiese tenido un mil por ciento de rendimiento si hubiese mantenido las acciones. Y no estoy exagerando, hubiese literalmente tenido un mil por ciento de crecimiento en esas acciones si las hubiese mantenido. Pero a partir de 2020, de diciembre de 2020 a la fecha actual, no han tenido un desarrollo. Ha habido un zig zag en las acciones de Tesla. ¿Por qué? Porque el negocio, una vez más, tenía expectativas muy elevadas, elevaron muchísimo las expectativas del mercado y no las han estado cumpliendo por completo. De hecho, Elon Musk, una vez más para mantener expectativas, para mantener optimismo, para que se vea que él tiene mucho interés en Tesla, nos habla acerca de la próxima línea de vehículos. O más bien nos dice que habrá una revolución en la próxima plataforma para sus vehículos y que eso será verdaderamente interesante, donde una vez más podrán incrementar la cantidad de vehículos que se están produciendo, además de que podrán mejorar márgenes y ser una plataforma mucho más atractiva, muy distinta. Recordemos la palabra que usó, revolucionaria. Pero aquí viene lo interesante y es que el equipo directivo nos dice y nos aclara en el reporte trimestral que no pueden dar información de los nuevos productos todavía. Entonces, nos emocionan, nos generan expectativas futuras de que viene una nueva plataforma para vehículos, pero no nos pueden dar información sobre eso. Algo interesante si eres un inversionista, que te digan que viene algo increíble, pero no puedes saber qué es. Una vez más se demuestra la poca predictibilidad que tiene este negocio. Por otra parte, nos mencionan que esta producción de esta nueva plataforma se va a comenzar en la Gigafactory de México, dejando claro que la Gigafactory de México se va a hacer, se va a construir, pero no se va a construir sino hasta que se termine por completo toda la línea de producción de Giga Texas. Primero quieren tener al 100% Giga Texas para poder venir a México y poder hacer la nueva Gigafactory con toda una nueva línea de producción para una nueva plataforma de vehículos. Entonces, en este reporte trimestral, ¿qué podemos ver? Podemos ver que Tesla continúa teniendo un montón de proyectos sumamente interesantes, mientras que además nos anuncian que se viene una nueva plataforma, pero que 2024, por el punto en el que está en la estado de interés, va a ser un año complicado y que ellos inclusive esperan un año más lento de lo que hubiésemos imaginado anteriormente, pero un año en el que van a intentar perfeccionar las cosas que tienen, en el que van a intentar completar las líneas de producción que tienen actualmente y van a ser mucho más eficientes las Gigafactory que ya tienen, para poder así después dar el brinco a construir una nueva Gigafactory que es la de México. Entonces yo quiero dejar claro que para mí Tesla es una excelente compañía, es una compañía que ha logrado un montón de cosas y que además tiene muchísimas oportunidades muy interesantes en el mercado, en distintas industrias, que la rentabilidad sí está ahí, aunque el margen operativo bajó un 8%, es un buen margen operativo considerando el negocio que tienen y el crecimiento que tienen. ¿Por qué? Porque el CAPEX incrementó por las inversiones que están haciendo para poder volver a retornar a crecimiento, con lo cual el margen operativo debería de volver a aumentar considerablemente si también cuando bajen las tasas de interés, pero hay que dejar claro que tampoco podemos prever eso porque mientras más bajo es el costo de producción de vehículos, Tesla también ha estado bajando el precio de venta que tienen para sus vehículos, haciendo una compresión en márgenes para poder competir con los demás vehículos, para poder ser más atractivos en el mercado, que el mercado está sumamente competido. Hay un montón de opciones de vehículos y sí, Tesla es un vehículo que tiene que posicionarse, que todavía tiene que dar mucha información y mucha más confianza porque independientemente de lo que se piense, que ya no hay una connotación negativa cuando se piensa en un vehículo eléctrico, bueno, sigue habiendo ese miedo, ese miedo de cuándo lo vas a tener que cargar, cuánto tiempo va a tardar la carga, cuánto tiempo va a durar la batería y todo ese tipo de cosas que es información que muchas personas no tienen y que Tesla hace muy poca publicidad. Entonces inversionistas, para mí está claro, Tesla ha demostrado una vez más que no tiene la predictibilidad de negocio que yo quisiera para poder tener mi portafolio, además de que las acciones cotizan muy exigentes por todas las posibilidades que tiene, pero que no logran cumplir con los objetivos en tiempo como ellos lo mencionan y que en un reporte trimestral en el que pudieron haber dado más claridad decidieron generar algo de optimismo mencionando que venía una nueva plataforma de vehículos pero que no podían dar información acerca de las nuevas tecnologías o de los nuevos productos. Algo que a mí no me encanta en una administración de la empresa en la que yo estoy invirtiendo. Y entonces inversionistas, es con esto que yo hasta aquí les dejo mi vídeo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.